Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy preparamos una alubina al horno con patatas y pimienta y pimientos. Una receta que está buenísima y que es muy fácil de hacer y como siempre que es perfecta para cualquier ocasión, también para estas maderales. Ahora, antes de ver la receta, os enseño los ingredientes, así que vamos a verlos. Vamos a preparar dos lubinas, para ello necesitamos dos lubinas de ración que tienen que abrirnos a la mitad, como veis aquí, para asar. Además, dos patatas medianas, medio pimiento rojo, sal, aceite de oliva, medio vaso de vino blanco, dos dientes de ajo, un ramillete de perejil y un tomate bien magro. Lo primero será pelar y lavar las patatas y las cortamos en rodajas de un centímetro aproximadamente. Las salpimentamos así. En una sartén, una cazuela amplia, echamos como un dedo de aceite de oliva. Echamos las patatas y vamos a dejar que se cocinen aproximadamente durante unos 20 minutos. Las tenemos que ir moviendo. Y añadimos también los pimientos que hemos cortado del mismo grosor que las patatas. Vamos moviendo, como os había dicho, unos 20 minutos. Mientras se hacen las patatas, he picado el ajo y el perejil en trozos finos. Y además, cortamos el tomate en rodajas. Yo lo he lavado bien, no lo voy a pelar. Y simplemente en cuadraditos pequeñitos, como veis, primero en rodajas y luego en cuadraditos pequeñitos y reservamos. Después de 15 minutos, no han llegado ni siquiera a 20, ya tenemos prácticamente las patatas. Ahora las vamos a sacar de aquí y las vamos a colocar en una bandeja apta para el horno. Así las escurrimos un poco. Vamos a añadirle a las patatas medio vaso de vino blanco y encima de las patatas vamos a colocar las lubinas. Así. Ya tengo las lubinas encima. Les he quitado las cabezas y las he salpimentado. Ahora las voy a meter en el horno que tengo caliente a 180 grados durante 10 minutos, con calor arriba y abajo y sin aire. Pues después de 10 minutos en el horno, la lubina ha quedado en su punto. Perfecta para comprobar que está. Es muy sencillo, mirad. Vamos a quitarle la espina. Si la espina se separa fácilmente de la carne, como es el caso, fijaros que sale perfecta. Y se nota que la lubina está bien hecha. Es que lo tenemos. Ahora vamos a hacer un refrito. Ponemos un chorrito de aceite de oliva a calentar. Le añadimos el ajo, acordaros que habíamos cortado en trozos pequeños y dejamos que se empiece a dorar. Ahora que el ajo ya empieza a dorarse, lo apagamos para que no se queme. Le añadimos un poquito de perejil fresco, recién picado y el tomate que teníamos cortado. Lo salteamos un poquito con el propio calor que tiene la sartén y lo vamos a echar encima de nuestras lubinas. Y ahora, como os había dicho, pues nada, simplemente tenemos que echar esta mezcla por encima. Y fijaros que buena pinta. Una receta muy sencilla y buenísima. Ahora tan solo nos queda servir. Pues fijaros con qué buena pinta ha quedado esta lubina. Una receta muy sencilla y perfecta para cualquier día. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.